Tenemos con nosotros a Daniel Lacalle, economista. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es todo un placer, sobre todo hoy que tenemos que hablar de la que es la noticia del día. Es esa junta de accionistas que se ha celebrado este jueves con el resultado esperado. Se va a trasladar esa sede a Ferrovial. Para que pongamos un poco en precedentes también a los espectadores sobre todo este asunto del que se ha hablado semanas y semanas, ¿cuáles son para ti, Daniel, los motivos que han llevado a que Ferrovial tome esta decisión? Bueno, los motivos son muy sencillos. Ferrovial es una empresa que tiene más del 55% de sus ingresos en Estados Unidos y Reino Unido, que está creciendo mucho en Estados Unidos y que para financiar su crecimiento necesita y es lo más conveniente tener la posibilidad de cotizar en Estados Unidos como una empresa, digamos, cotizar completa y absolutamente. Es decir, no vía lo que se llaman los certificados de depósito, que es el sistema que hay en España, que es básicamente simplemente que una porción de las acciones de la empresa en España cotizan fuera con exactamente el mismo movimiento que en la bolsa española. Y eso no funciona. No funciona para lo que ellos necesitan. Entonces, la razón es simplemente esa, para fortalecer los proyectos de inversión que tiene y los proyectos de financiación que necesita, pues salir hacia el exterior y cotizar como una empresa 100% con todos los derechos y todas las responsabilidades en Estados Unidos. Y para hacer eso, efectivamente, pues tiene que trasladar su sede a Holanda, porque desde España es prácticamente imposible hacer lo que se llama un dual listing, lo que se llama una cotización dual. Desde el gobierno han emprendido una presión sin precedentes contra Ferrovial, desde que se anunció que esta era su intención, que hoy se ha certificado en esa Junta de Accionistas que ha tenido un apoyo de más del 90% de ellos. Y lo que decía el Ejecutivo de Sánchez es que esta empresa se iba por motivos fiscales. Sin embargo, lo que ha dicho Del Pino es que es por motivos económicos. ¿Quién tiene razón? Obviamente la empresa. Yo creo que además el gobierno, precisamente, que ha filtrado a un diario cercano al gobierno todo tipo de informaciones, una de las que ha publicado en varias ocasiones, es que no hay ningún impacto fiscal que va a seguir tributando en España por su actividad en España, igual que cualquier compañía multinacional. Tener la sede en otro país no te lleva a pagar los impuestos de la actividad que generas en otro país, en otro sitio. No funciona de esa manera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no tiene ningún impacto fiscal. No es una decisión fiscal. Si fuese una decisión fiscal, pues con todo, si alguien tuviese la decisión de trasladar su sede por una decisión puramente fiscal, lo que trasladaría sería su sede y su actividad operativa la sacaría de España, ¿verdad? Y la llevaría, no a Holanda, que tiene un sistema fiscal completo y absolutamente en línea con el de la media de la Unión Europea, sino que sería, pues no sé, a Singapur, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que quiero decir es que no tiene ningún sentido el argumento de que lo que quiere es de que se va o que, primero, de que traslada la sede, porque no se va. No se va. El ferroviario va a seguir invirtiendo, creando empleo y haciendo su actividad en España. Pero no tiene ningún sentido decir que se mueve la sede por un tema fiscal, porque es evidentemente incorrecto, ¿no? ¿Es esta decisión definitiva, ahora que se ha apoyado por la mayoría de los accionistas, o que algunos, los que hayan votado en contra, puedan ejercer su derecho de separación, puede impedirlo? ¿O ya no hay vuelta atrás y esto se va a suceder así? No, no existe ese concepto del derecho de separación. La Junta General de Accionistas es algo absolutamente claro y democrático y lo que refleja es la opinión de la mayoría de los accionistas. El Consejo ha refrendado, los consejeros independientes han refrendado ese análisis que ha llevado a la compañía a decidir su traslado de sede. Y no hay aquí, pues no sé, como que vaya a haber una especie de divorcio, ¿no? No, no, no. Yo creo que los accionistas entienden que las razones económicas están perfectamente justificadas, están tan justificadas que en la carta amenazante que envió el Gobierno a la Junta General de Accionistas, el propio Gobierno incurría en el lapsus de certificar que tendría que explorar vías para hacer la cotización dual, porque ahora mismo no es una cosa que se puede hacer ni inmediatamente ni con los requerimientos que tiene una empresa como Ferrovial. Sí que ha habido medios, te lo he preguntado porque ha habido medios que sí que han informado de que existía esa posibilidad de que se ejerciera ese derecho de separación, pero bueno, si ya nos lo has aclarado, pues estupendo, Daniel. ¿Puede haber algún coste fiscal para Ferrovial? Es decir, ¿puede tomar medidas el Gobierno ahora que se ha decidido este traslado? ¿Algún tipo de sanción como vienen amanezando durante estas semanas? Fíjate que a mí lo que realmente me parece aterrador y aberrante es que en España no sea motivo de alarma social ni de titulares por todos lados el hecho de que siquiera se considere la decisión aleatoria del Gobierno de introducir una represión fiscal por una cuestión aleatoria y completamente espuria. Es que me parece tan alucinante, me parece tan alucinante que los ciudadanos hayamos interiorizado que el Gobierno puede instaurar la inseguridad jurídica a su conveniencia para beneficiar o perjudicar a quien le apetezca con las reglas que son comunes para todos y que claramente, pues si nosotros vemos las reglas fiscales, no hay ninguna posibilidad de penalización fiscal. ¿Por qué? Porque es que no está haciendo absolutamente nada que sea, digamos, ilegal, ilegítimo, raro. Es que lo que es alucinante, por otro lado, es que yo me lleve todo el día hablando sobre este tema con todos vosotros, que estoy encantado, pero lo que es alucinante es que esto sea una noticia y una polémica cuando debería ser algo absolutamente normal que una empresa por conveniencia económica mueve su sede a otro país y a la vez otras vienen a nuestro país. El problema es que el Gobierno lo que está haciendo al amenazar y utilizar la calumnia y utilizar el ataque personal incluso en este caso es decirle a todas aquellas empresas que pueden estar planteándose traer su sede a España que se lo piensen un par de veces. Desde luego que sí, están espantando la inversión extranjera que pueda haber. El Gobierno también insiste en que esto puede tener algún resultado malo, desfavorable para nuestra economía. ¿Es así? ¿Va a afectar a la economía española el traslado de Ferrovial de alguna manera? No. ¿Qué impacto negativo tiene sobre la economía española? Ninguno. Ferrovial va a seguir invirtiendo, creando empleo, va a mantener su actividad aquí, sus empleados aquí, absolutamente normal. Tendríamos que verlo como algo normal. De hecho, si Ferrovial continúa creciendo de la manera en la que está creciendo, tendrá todavía mayor músculo financiero para crecer más en España. Lo deberíamos ver como algo positivo. Y sin embargo se ha creado esta polémica absurda, esta especie de cataclismo intervencionista en el que el Gobierno trata a las empresas como si fuesen suyas, que no lo son. Y claramente ese es el problema. Para mí el problema no es que una empresa, en su legítimo derecho, recordemos por favor que el libre movimiento de capitales es un pilar absolutamente clave de la conformación de una economía libre como es la de la Unión Europea. Porque hay libertad de capitales. Que mover la sede de una empresa de Francia a Bélgica, de Bélgica a España, de España a Holanda, donde quieras, no debería ser una noticia. Y mucho menos una polémica, todavía menos una acción concertada de ataque del Gobierno y de los medios cercanos al Gobierno. Me parece absolutamente alucinante. Porque lo que haría cualquier Gobierno normal, es decir, sentimos mucho que Ferrovial vaya a trasladar su sede, nos gustaría trabajar con Ferrovial para que mantuviese su sede y vamos a hablar de las razones por las que no puede mantener su sede y tiene que hacer otras cosas. ¿Para qué? Para hacer dos cosas. Primero, que aprender de lo que no está funcionando en España claramente. Y dos, para atraer muchas más empresas que decidan venir. En cambio, lo que hace es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. También hice disparates, como el que ha dicho esta mañana. No sé si fue esta mañana o fue ayer, lo que dijo Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, insinuando, bueno, exigiendo a Ferrovial que devuelva todo el dinero público que ha ganado. Si te parece, Daniel, vamos a ver esas declaraciones y ya me dices qué te parecen. Desde mi punto de vista, lo que estamos viendo con Ferrovial, el Gobierno de España no lo puede permitir. Pensamos que el Gobierno de España tiene que ser mucho más contundente. Ferrovial lo está viendo todo el mundo. Se va a otro país para tratar de evadir el pago de impuestos en España. Eso es reírse a la cara de los españoles y las españolas que con su dinero, con el dinero de sus impuestos, con dinero público, dieron ayudas en lo peor de la pandemia a una empresa como esta. Se mantuvo a flote gracias a las ayudas públicas. Y hoy lo que estamos viendo es que en tiempos de bonanza, bueno, pues cogen las cosas y se van. Creo que no se puede permitir y que tienen que devolver hasta el último euro de dinero público que recibieron de los españoles y de las españolas. Ya podía decir lo mismo Ione Belarra sobre el dinero robado del PSOE, que también pudiese que lo devolviesen. ¿A ti qué te han parecido estas declaraciones de la ministra? Bueno, las declaraciones de esta mujer, la verdad es que son siempre un cúmulo de disparates y, por supuesto, con un solo objetivo, que es el de introducir el odio, la envidia y la división, que es lo que hacen siempre con sus mensajes. Pero lo más importante que nosotros tenemos que entender es que el argumento de partida es falso. Ferrovial no se ha mantenido a flote gracias al dinero público. Ferrovial se ha mantenido a flote gracias al apoyo y a la fortaleza de su balance, de sus accionistas y de los financiadores de sus bonistas, para empezar. Segundo, si la señora Belarra lo que quiere hacer es un escandallo de entradas y salidas entre las ayudas que haya podido recibir una empresa, pues nada, que lo que haga es también devolverle todos los impuestos que ha pagado, todas las cotizaciones que ha pagado, todos los gastos por todas las cuestiones burocráticas que tiene en España comparado con otros países que son muy superiores, etcétera, etcétera. Pues nada, que haga el escandallo, que haga el escandallo de todo el dinero que ha recibido el Estado por parte de Ferrovial y verá que, claro, que le tiene que devolver unos cuantos cientos, si no miles de millones. Muchísimas gracias, Daniel Acayo, por estar estos minutos en la segunda dosis de Periodista Digital y aclararnos también un poco todo este asunto. Gracias.